Bienvenidos a MusicalizaTV, este es nuestro primer programa y a partir de hoy este será tu programa favorito Hablaremos 100% de música y de los artistas que más te gusten Cada semana tendremos diferentes artistas y hablaremos sobre las biografías También tenemos los chismes del medio y las listas de Spotify El día de hoy vamos a hablar de Luis Miguel, ¿qué les parece? Pues vamos a comenzar Como ya les había comentado, el día de hoy hablaremos especialmente sobre Luis Miguel ¿Y qué les parece si vamos a ver esta primera cápsula para saber más sobre él? Acompáñenme Luis Miguel Gallero Basteri es el nombre completo de Luismi o El Sol, cantante y productor musical Con 46 años de edad, nació el 19 de abril en San Juan, Puerto Rico Hijo del español Luisito Rey y la actriz italiana Marcela Basteri, siendo el mayor de sus tres hermanos Para la niñez de Luis Miguel, su familia comenzó a radicar en México Su debut como cantante fue en un cabaret de Ciudad Juárez, Chihuahua ante más de 600 personas Lo que habría paso a la fama sería cantar en una boda de la hija del entonces presidente de México, José López Portillo Fue ahí donde la disquera Emi le ofreció su primer disco, 1 más 1 igual a 12 enamorados, con solo 12 años de edad Teniendo solo 16 años, su sencillo, La Incondicional, marcó récord histórico en la radio latina Manteniéndose 6 meses en primer lugar en la lista de popularidad Fue hasta 1991 donde el sol se naturalizó mexicano, además de ganar su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood Para 1996, Walt Disney lo invitó a grabar Sueña, tema principal de la película El Jorobado de Notre Dame Luis Mee ha logrado récords de ventas con interpretaciones de música latinoamericana Vendiendo más de 100 millones de discos a lo largo de la carrera El Sol ha grabado discos desde Pop, Romance, Palada, Bolero hasta Ranchera Plasmados en más de 29 álbumes Entre los cuales destacan Romance, Segundo Romance, Amarte es un Placer, Nada es Igual, Vivo, México en la Piel y el último 33 Además de ser ganador de un disco de diamante, 285 discos de platino y 31 discos de oro Él es Luis Miguel ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No cabe duda que Luis Miguel tiene muchos discos Y vaya que tiene muchísimas canciones, que talento ¿no? Bueno, uno de los discos más simbólicos para él es titulado Romances En este disco colaboró con Armando Manzanero Y se vendieron más de 7 millones de copias en todo el mundo Estamos en la sección Las viejas que no se olvidan Una canción que me marcó mucho a mí y me gusta mucho es la de Ahora te puedes marchar Esta canción que cantas a todo pulmón siempre cuando sales del antro Y bueno, acompáñenme a ver esta cápsula Las viejas que no se olvidan Pasan y pasan los años y hay viejas que no se olvidan Ey, tranquilos, me refiero a las canciones que aunque pasen los años jamás las podremos olvidar Hoy te mencionaré nada más y nada menos que las canciones de Luis Miguel Y es que como olvidar la chica del bikini azul De pronto flash, la chica del bikini azul De pronto flash, cambia el color del mar Apta para sacar esos pasos de antaño, ¿no crees? Si se trata de corazones rotos, hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Pero mientras llega ese día Bailemos suave Suave Como me mata tu mirada Suave Ese perfume de tu piel Suave Son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave Las viejas que no se olvidan Porque son incondicionales Tú, la misma siempre tú Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Ya que entramos en calor Aún no lo entiendo ¿O será que no me amas? Luis Miguel Forma parte de las viejas canciones Que no se olvida Nos vemos en la próxima cápsula Con más de Estas viejitas Imposibles de olvidar Y como ya saben Luis Miguel Es el galán de galanes Y ha tenido Muchas mujeres En su trayectoria Como por ejemplo Sofía Vergara Está Mariah Carey Que ya estaba comprometido Con ella Y al romper el compromiso Ella tuvo una muy fuerte depresión Por lo cual Fue hospitalizada También está Araceli Arámbula Que es la que más destaca Entre todas Porque es la madre De sus dos hijos Y quieren saber más chismes Sobre Luis Miguel Acompáñenme a ver esta cápsula El costo de ser uno De los máximos exponentes De la música en México Viene con escándalos Y polémicas incluidos Y el claro ejemplo De esto Es Luis Miguel Quien a lo largo De su trayectoria Ha enfrentado distintas situaciones Que lo han puesto En el ojo del huracán La desaparición De la madre de Luis Miguel Ha sido un misterio Desde 1986 Y en este tiempo Muchas cosas Se han especulado al respecto Como rumores De asesinato Secuestro Que padeciera De alguna enfermedad Y hasta se ha hablado De prostitución Sin embargo Hasta el momento Se desconoce la verdad Medios señalaron Que el cantante Sería la única persona Que la ha visto Varios años después De su desaparición A finales del 2015 Luis Miguel canceló Varios conciertos En el Auditorio Nacional Luego de aparecer Y cantar Por unos minutos En el escenario Estos eventos Serían reprogramados Para marzo del 2016 Sin embargo Tampoco se han llevado a cabo Tras estos fallidos shows La salud del intérprete De la incondicional Ha sido motivo De preocupación Entre sus fanáticos El Sol Negó que su problema De tinnitus Tuviera consecuencias Y en una entrevista Con el medio argentino Expresó que ya estaba bien Sin embargo La enfermedad es progresiva Y ataca directamente Al oído Por lo que medios nacionales Retomaron la idea De que la sordera Del cantante Puede irse agravando A ver, Natalia A ver, Natalia ¡Ordena, Patrón! ¡Chindadelo! Ya estás Ojo por ojo Vengo a tragarme por esto ¿Qué quieres, Gato? ¿Qué te pasa, Aguagó? ¡Está mal! Está mal Toma tu cheque Gracias Está mal ¡No! 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 Y bueno, hemos llegado a la sección De las favoritas de Spotify Y como ya entramos a vísperas navideñas Y nuestro artista del día de hoy Fue Luis Miguel No te puedes perder El playlist navideño de Luis Miguel Para estas fechas Está buenísimo Para ponerlo en tus eventos Y amenizar la cena Otro playlist muy bueno Es el de los éxitos de Luis Miguel En este trae Todas las mejores canciones Y las más conocidas Que seguramente Si las pones Toda tu fiesta Se va a poner a cantar Está súper bien Para animarlas ¿Ok? Nuestro tercer playlist Es el de México en la piel Para todos los amantes Del mariachi No se pueden perder Este playlist Porque aquí Luis Miguel Nos interpreta Sus mejores canciones En mariachi Déjanos por favor Tus comentarios En nuestras redes sociales Y dinos Cuáles son tus canciones Y tus playlists favoritos Continuamos Y como cada semana No hay excusa Para que se queden Encerrados en su casa Acompáñenme a ver Esta cápsula Que les tenemos preparada Sobre los eventos En la ciudad de Cuebla Hoy en los eventos De Musicaliza TV Alejandro Filio Reconocido trovador Contemporáneo Se presentará El jueves 8 de diciembre Del 2016 A las 21 horas En el teatro principal Siddhartha Uno de los músicos De la escena indie mexicana Se presenta Este jueves 8 de diciembre Del 2016 A las 21 horas En Sala Forum The Jokers Es una banda poblana Que llega a este escenario Con un repertorio plagado De éxitos en español De las mejores bandas Se presenta este jueves 8 de diciembre Del 2016 A las 21 horas En Bulma Cave The Fighters Es una banda poblana Que llega a este escenario Con éxitos en español Y en inglés Rock clásico Y covers de los 70's 80's Y 90's Se presentan este jueves 8 de diciembre Del 2016 A las 21 horas En Metro & Pool House Bar Así que no te pierdas Todos los eventos Que te trae Musicaliza TV Y hemos llegado Al final de este programa Yo me la pasé de maravilla Y espero que ustedes también No se pierdan La próxima emisión Porque estará De lujo Estaremos hablando De El Potrillo Sí, así es Alejandro Fernández Un ícono En la música mexicana Mi nombre es Vladimir Rivera Y los espero En la próxima emisión De Musicaliza TV Hasta la próxima Agreguenos en nuestras redes sociales En Facebook y en Twitter Aparecemos como Musicaliza TV Corte